Soledad Sucatá ho que KITNÉE MAOÇÓM THI कYASÉ KYA HOO GAYE DEEKTÉ SOUCHTÁ HO QUE KITNÉE MAOÇÓM THI KYASÉ KYA HOO GAYE DEEKTÉ SOUCHTÁ HO QUE KITNÉE MAOÇÓM THI KYASÉ KYA HOO GAYE DEEKTÉ DEEKTÉ Lo vivo, lo único que te engrito Lo vivo, lo único que te engrito Lo vivo, lo único que te engrito No hay que me guste, no hay que me guste. Hacer es la vida, la vida de la mente. Hushur hay vahşet, del ki avaregui ¿Humse púchhó, mohavet ki divanegi? ¿Humse púchhó, mohavet ki divanegi? ¿Jos pata púchhete te, kisíka, kubhí? ¿Jos pata púchhete te, kisíka, kubhí? ¿La pata ho garré, díkhté, díkhté? ¿Sóchthá ho que vos kítané naa sún te? ¿Quién se qué hao garré, díkhté, díkhté? ¿Humse púchhó, mohavet ki divanegi? ¿Humse púchhó, mohavet ki divanegi? ¿Humse púchhó, mohavet ki divanegi? ¿Sóchka, cojí baadá kero? ¿Ék wviolet eh pe humre guzar gelé kidnapping? ¿Ék wviolet eh púchhote, humre guzar gelénelsen? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!